The Apocalypse Antes de comenzar con el video no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros contenidos A continuación te estaremos hablando sobre el ex jugador de las grandes ligas Aramis Ramírez Orgullo Dominicano que permaneció por 18 años en la gran carpa Con equipos como los Piratas de Pittsburgh con quien debutó a los 19 años de edad Y jugó sus primeras temporadas los Cups de Chicago con quienes dejó sus mejores números y los cerveceros de Milwaukee En su paso dejó buenos números ofensivos retirándose en el 2015 a la edad de 37 años Bateando de por vida para 283 con un total de 2303 hits y 386 cuadrangulares Pudiendo dejar mejores números o extender un poco más su carrera Si no hubiese chocado con tantas lesiones en su camino Este puede ser el principal objetivo para que Aramis no entre en el Salón de la Fama de Cooperstown Pero no para el Salón de la Fama del Deporte Dominicano del cual ya es miembro El ex tercera base fue uno de los peloteros que representaron este país en las grandes ligas En los inicios de este nuevo milenio Razón por la cual el Dr. Dionisio Guzmán Presidente del Comité Permanente del Pabellón de la Fama Elogió el trabajo de selección hecho por los miembros directivos del pabellón De los integrantes del Comité Permanente Que preside Julio Mon Nadal Y de los comunicadores de las Asociaciones Nacionales de Cronistas Deportivos Que eligieron mediante el voto electrónico el ex Grandes Ligas Aramis Ramírez Como miembro del Salón de la Fama Dominicano Pero no ingresó solo Junto a él ingresaron ocho atletas más Entre ellos los también ex Grandes Ligas Mendy López y Ronnie Beliaro Ambos que además de haber jugado el más alto nivel Se destacaron en el Béisbol Invernal de la República Dominicana Con las Águilas, Sibaeñas y los Tigres del Liceo Siendo López uno de los más destacados honroneros de Lidón Y quien se encontraba como líder con 61 Hasta que fue desplazado por el toletero Juan Francisco Mientras que Ronnie Beliaro participó en un juego de estrellas Con los Indios de Cleveland Además de haber ganado una serie mundial Con los Cardinales de San Luis en el año 2006 ¿Qué te parece? Nos gustaría saber tu opinión Así que déjala en la caja de los comentarios No olvides suscribirte, compartir y dar like Yo soy Marfrey Moreta Y esto fue Infantry Sport Hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!